Buenas tardes, mi nombre es Luz Ruiz y el trabajo que voy a presentar fue un trabajo que se realizó en equipo entre algunos compañeros que cruzamos la optativa de Zoológico como Centro de Conservación. Está titulado como Registro Conductual como herramienta para evaluar el bienestar animal del Siaman sin falos y sin dáctilos en el Zoológico de Chapultepec, Alfonso Luis Herrera. Voy a empezar hablando un poco acerca de la especie. El Siaman es un jibón, pertenece a la familia Ilobátide y se reconoce en dos subespecies, la Sindactylus sindactylus que habita en la isla de Sumatra y la Sindactylus continentis que está en Malasia y Tainalia. El estado de conservación de acuerdo a la lista roja de la Unidad Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una especie amenazada y se distribuye naturalmente en el sureste asiático, en las selvas tropicales. Es una especie de hábitos nocturnos, diurnos. Su alimentación consiste principalmente en hojas tiernas, frutas, se llega a alimentar de algunos insectos y también de huevos de pequeños pájaros. En el zoológico de Chapultepec, su dieta está basada principalmente en frutas, vegetales y croqueta de primate. Esta especie, no hay un dimorfismo sexual muy evidente, sin embargo, los machos suelen ser ligeramente más grandes que las hembras. También presentan una burla genital, que es esta de acá. Son animales longevos, de baja fertilidad y miden alrededor de un metro de altura, llegan a pesar entre los 8 y los 15 kilogramos. Y una característica muy importante de estos primates es que presentan un saco vocal a través del cual realizan vocalizaciones que tienen diferentes fines. También tienen brazos muy, muy largos que alcanzan hasta los 1.5 metros. Son animales territoriales, viven en grupos familiares, son monógamos, hay cuidado y parental hasta el segundo año de la cría. Y las vocalizaciones que realizan justo son para defensa del territorio o para un medio de comunicación entre parejas reproductivas. También una característica ecológica importante es que son dispersores de semillas. Algunas modificaciones de conducta que se han observado en cautiverio es que se llegan a hacer comportamientos que son de defensa del territorio, pero no son vocalizaciones, como lo es mostrar los genitales o caminar bípedamente con los brazos alzados. O también pueden tomar objetos y mostrarlos en forma amenazante. Ahora, otro punto que es importante aclarar es el enriquecimiento ambiental. El enriquecimiento ambiental consiste en un conjunto de técnicas que tiene la finalidad de hacer complejo el ambiente en el que va a estar un animal en el zoológico para promover conductas propias de la especie en vida libre. Hay diferentes tipos. Está el físico, que es por ejemplo que haya lianas o ramas, estén en alto. También el social, que puede ser cuando conviven, comparten el territorio con otras especies u otros individuos de su misma especie. Y el alimenticio, que es por ejemplo que se les esconde el alimento o que se les ponga dentro de una piñata, que se le ofrezcan nuevos tipos de alimentos, se le dé un premio o se le cambie la rutina, bueno, el orden que se le da. Y bueno, para poder hacer la evaluación de la efectividad de estas técnicas de enriquecimiento, se diseñó un programa que se conoce como SPIDER. En este programa, primero se establecen las metas de saber cuáles son los comportamientos que queremos promover en el animal con base en el conocimiento de la especie. Después se hace la planeación, la implementación, la documentación, luego se hace una evaluación y un rejuice. Lo que nosotros hicimos fue solamente la parte de documentación y de evaluación. Ahora, para la evaluación pues existen diferentes técnicas. En ellos está el registro y el análisis de conducta, que es lo que hicimos nosotros. De este modo definimos nuestro objetivo como determinar si existe diferencia en las actividades que realiza el Siamanx del Zoológico de Chapultepec en presencia o ausencia de enriquecimiento ambiental. Nosotros nos reportaron que hay tres tipos de enriquecimiento que se le ofrecen al Siamanx, que es el físico, los columpios no siempre están puestos, el alimenticio se le da en un canal de bambú a crema de maní embarrada y el social es un caso particular porque hay otra hembra que se llama Jerónima y el otro se llama Pablo, es nombre de los cuidadores. Y entonces Jerónima siempre está dentro de la casa nocturna, o sea, ella no sale. El que realmente sale al encierro y a la ambientación es Pablo. Bueno, formulamos nuestra pregunta y nuestras hipótesis. Y la pregunta es si hay diferencias en la actividad del Siamanx, cuando hay enriquecimiento y cuando no lo hay. Está la hipótesis nula, no va a haber diferencias entre las dos condiciones y la hipótesis alternativa, pues que sí va a haber diferencias. Entonces, para ello, pues la predicción es que dado que el enriquecimiento pretende favorecer conductas naturales de la especie, pues esperamos que cuando haya enriquecimiento haya mayor diversidad en conductas. Nuestro lugar de estudio fue en el zoológico de Chapultepec. El encierro del Siamanx está en la sección de bosque tropical. Y nuestro método fueron 10 visitas al zoológico, en donde se visitó en diferentes horarios. 5 días correspondieron cuando se suministró el enriquecimiento y 5 días cuando no. Y se hizo un muestreo focal. El muestreo focal consiste en que un individuo va siguiendo, una persona va siguiendo a un individuo y va a notar su comportamiento durante un minuto. Y, bueno, para ello se definieron categorías conductuales que, bueno, nosotros las definimos antes de empezar el registro para, una vez que ya sabemos un poco sobre la especie y pues que ya habíamos visto lo que hacía. Y esto es como parte de la información que llevaban los formatos, el día, la hora de llegada, el observador, la hora de inicio y la hora de término. Bueno, ya en los resultados, en esta gráfica lo que observamos es el tiempo invertido entre las actividades con enriquecimiento, lo observamos en negro, y sin enriquecimiento están en gris. Y las barras que están encerradas en estos recuadros rojos corresponden a los comportamientos observados en vida libre. La C corresponde a alimentarse de la vegetación, de los brotes que hay ahí. La T es el treparse, hacer este movimiento de balanceo entre las lianas y las ramas, que se conoce como braqueo. Red es reposar en alguna rama. Vo son vocalizaciones. Más adelante voy a presentar un video. B.A. es la búsqueda de alimento. B.A. es perseguir. Que este ocurrió en la única ocasión en la que llegó a estar Jerónima en el encierro con Pablo. Y aunque, o sea, si hay una diferencia a primera vista de estos, del tiempo que se invirtió en esta actividad, o sea, si es mayor, cuando hubo el enriquecimiento, pues nosotros hicimos una prueba de test student para donde comparamos las frecuencias de estas conductas. Y el resultado fue que no hay diferencias significativas. Y en esta gráfica lo que estamos observando nuevamente también es el porcentaje de tiempo, tiempo total de registro de las actividades que realizan. Y algo que es importante señalar es que esta barra, esta rebanada verde corresponde a la actividad de esconderse. Es decir, que uno está haciendo la observación, pero Pablo se metía a la casa nocturna. Entonces nosotros no podíamos saber lo que estaba haciendo. Esto puede ser algo que haya influido en los resultados. También la H, es la rebanada negra, corresponde a estar en el suelo. Este es un aspecto importante porque estos animales son 100% arborícolas. Entonces es algo que debería generarse algún enriquecimiento que reduzca este comportamiento al pasar tanto tiempo en el suelo. Y aquí hay un video en donde está Pablo va a hacer como vocalizaciones y a lo lejos se va a escuchar la vocalización de Jerónima. Jerónima está dentro de la casa nocturna. ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Bueno, este es un ejemplo de las vocalizaciones que hacen. Este otro video es solamente como el modo en el que ellos avanzan. Fue un braqueo muy sencillo, desde donde es el exhibidor que está más cercano a las personas hacia una rama. Bueno, algunas de las causas que nosotros planteamos por las que el enriquecimiento no está funcionando adecuadamente es primero en que la forma y la variedad en que se le da el enriquecimiento pues no es el más adecuado. Bueno, en el caso del enriquecimiento alimenticio, conociendo la biología de la especie, lo ideal sería que, o sea, por ejemplo, esto se le diera en alto, ¿no? O sea, poner algún dispersador de forma que Pablo no tuviera que ir al suelo para buscar entre los arbustos este tipo de enriquecimiento. O, por ejemplo, si de repente están estos columpios, aprovechar esos columpios y dar el enriquecimiento en ese lugar. O proporcionar otro tipo de enriquecimiento, como puede ser también el cognitivo. Es decir, que, por ejemplo, en los columpios se rocíen con algunos olores, menta, no sé. Sin embargo, pues el zoológico sí está haciendo como un esfuerzo por enriquecerlo socialmente al traer a Jerónima. Y bueno, es un caso particular porque Jerónima ya había estado en Chapultepec y en el 2010 la trasladaron al zoológico de Zacango. Y ahora que acaba de llegar Pablo, pues volvieron a traer de vuelta a Jerónima. Pero Jerónima había pasado como todos estos años y antes de estar en Zacango, pues sola. Y ahorita regresa como al encierro en el que estaba en Chapultepec y es como si encontrara un intruso, ¿no? Entonces, lo que se está esperando es que se acoplen, pero pues eso lleva su tiempo. Sin embargo, ya vimos que sí hay como, o sea, ya están empezando como a comunicarse con las vocalizaciones que observamos. Ah, bueno, este es otro video de un enriquecimiento alimenticio en donde se le dio pan integral, en donde Pablo espuelga las semillas del pan y también se come el pan. Aunque hay un problema con este tipo de enriquecimiento, es que si se le da tres veces a la semana, pues, y esto es cada semana, deja de ser un enriquecimiento porque ya no es algo novedoso para el animal. Lo voy a poner. Y bueno, pues, finalmente, con base en los análisis estadísticos, pues, se puede sugerir que los enriquecimientos no están siendo efectivos, por lo que es necesario que haya una programación de otros tipos de enriquecimientos y que sean revaluados. Cuando nosotros estuvimos haciendo las observaciones, nunca vimos como a alguien que estuviera haciendo un registro del enriquecimiento. Eso, pues, o sea, sería también como una propuesta para los colaboradores del zoológico. Y bueno, finalmente, que los enriquecimientos tienen que estar dirigidos hacia la biología de la especie. Nuevamente, pues, que se estimulen conductas naturales, ¿no? Como lo es el forrajeo o la búsqueda de alimento, la promoción de la actividad física, que fueron como algunos de estos ejemplos que les mencioné que se podrían hacer con el enriquecimiento ambiental. Y, bueno, pues, eso es todo. Gracias. ¿Tienes dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el comportamiento? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el enriquecimiento ambiental? Bueno, Salud, gracias por tu presentación. Bueno, por la presentación de Rúa y de tus compañeros. Tú mencionabas que el enriquecimiento o que tan bien funciona depende de la posición, de la constitución misma del alimento o de la temporalidad, ¿cierto? y no sé qué tan frecuente se lo comas con estas tres características qué tipo de comportamiento diferente verías si se modificara o qué esperarías qué actividades podrían hacer por ejemplo si lo pones en diferentes alturas en el encierro o qué modificarías en el alimento y qué conducta también modificarían a modificar ese alimento o qué frecuencia lo cambiarías para cambiar ese conducto pues la principal respecto al enriquecimiento alimenticio al poner algún dispensador de comida en lo alto pues eso está promoviendo que el SIAMA haga estos movimientos de locomoción y se mantenga en alto como si estuvieran las ramas de los árboles se mueve para acá y luego se balancea acá y esa sería una conducta que se estaría promoviendo o sea que pase menos tiempo en el suelo porque al darle el enriquecimiento en el suelo pues eso no corresponde con algo que haría un SIAMA también los SIAMA pasan como se ha reportado que tienen 10 horas activas al día y las principales actividades son la búsqueda de alimento el viajar algunas actividades sociales y el descanso entonces por ejemplo hacer como algún enriquecimiento o sea algún dispensador de comida en el que en vez de darle solamente la comida así ya se la acabó en 10 minutos modificarlo hacerlo más complejo o sea que no sé tal vez tenga que meter una ramita hacer algo así para que pueda tardarse más tiempo o sea prolongar el tiempo que invierte en esa actividad bueno eso son como algunas se me ocurre si si dado que es un espacio no es un espacio muy grande pero si o sea pueden hacerse como varias actividades para que se mantenga más activo de hecho en la gráfica en la que en la gráfica de pastel vimos que el tiempo en que Pablo se metió a la casa nocturna cuando no hubo enriquecimiento fue mayor o sea duplicó el tiempo en que se metió a la casa nocturna que cuando si hubo enriquecimiento entonces eso puede sugerir que cuando hay el enriquecimiento pues si está haciendo que se active más de la composición del alimento en el ciclo que también lo que se metió en la casa si pues la crema de maní tal vez yo no creo que sea lo más adecuado o sea tal vez sea una buena idea como meter algunos insectos dentro de algún como dispensador o algo así porque lo que le dan a Pablo es toronja melón betabel espinaca lechuga y papaya entonces pues se puede hacer o sea sería como sugerir que hacer la dieta más variable y buscar una forma de dársela yo tengo una pregunta por acá ¿por qué decidieron esta especie que no es nativa de México y no otras que son nativas de México? pues cuando las visitas como preliminares la verdad es que lo hicimos porque cuando lo vimos estaba haciendo las vocalizaciones y eso nos gustó muchísimo entonces en la materia teníamos que armar como un proyecto en el que se hiciera un registro conductual y entonces pues nos gustó esta entonces hicimos la propuesta y la doctora Rosalia Pastor ella es este bueno ha trabajado hizo el doctorado con primates con monos araña pero pues nos latió mucho la idea de hacer algo con con el Siaman y porque aparte nos habían dicho que apenas habían traído como se habían juntado la pareja entonces digamos que inicialmente queríamos como ver cómo se acoplaban pero luego nos dimos cuenta que eso no entonces volvemos como a replantear y hacer esto y finalmente según sus observaciones y según la calidad de los encierros etc. que está el Siaman en México y tal vez en otras partes del mundo ¿cuál es su pronóstico de recuperación en poblaciones naturales? no 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 sé o sea aquí o sea dice que el Siaman este Pablo y Jerónima son los únicos que están en zoológicos en México son los únicos entonces pues si lo ideal es que que se pueda lograr que sean una pareja reproductiva pero bueno al menos en México no es como algo que se haya logrado hasta ahorita y pero en otros en otros países si hay una buena reproducción dentro de zoológicos de esta especie por ejemplo en el zoológico de San Diego ya tienen como o sea tienen hay zoológicos donde sí ha respondido muy bien esta estrategia gracias perdón nada más como bueno creo que cada semestre esta materia viene a participar del simposio y tiene trabajos muy interesantes como ustedes en este caso que dice que pues básicamente es un trabajo yo enero digamos por esta especie han pensado como en dar continuidad para evaluar esta parte de qué tan eficiente que nos está desempeñando la especie y poder llevar como este trabajo a la dirección del zoológico y hacer la propuesta porque justo es como o sea este registro sí puede ser una herramienta para poder evaluar si 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 están siendo efectivos como los esfuerzos que se hacen en el enriquecimiento sí es la idea llevarlo para allá pues gracias 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 gracias